Bueno señores, hoy es 9 de octubre, hoy es el gran día y aquí estamos los madrugadores que a pesar de que ayer por la tarde se estuvo aquí toda la tarde adelantando la ena, aquí estamos ya preparando para empezar a cocinar, ya tenemos prácticamente todo, pero... Aún es que da hasta las 2 de la tarde una movida todavía, así que paciencia. Y ahora el agua, ¿me voy a poner el agua? El agua normal, mi hermano. El agua normal. Hirviendo, todo limpiamente, ahora es que lo he apagado cuando estaba recién que aún no había empezado. Ahora el equipo de música lo hemos puesto en este rincón porque esto lo tenemos aquí cerquita y lo podemos controlar. Aquí tenemos nuestro rincón con nuestra nevera y nuestro congelador. Bueno señores, aquí estamos a las 11 de la mañana y estamos aquí desde las 9 y ya esto está, ya solo queda la farofa y la cove, pero esto ya está prácticamente. Mostra panela ahí. Mostra panela, mostra panela. Hola, hola, hola. Cheio de carne. No veas. No veas. Esto está... una pasada. Qué bonito, ¿eh? Tenemos, por supuesto, las ensaladas preparadas sin aliñar para que luego estén al punto. Que estén bien. Que estén bien. Y el cove va a ser el último también. Y claro, yo obsesionada con mi techo, mi techo terminado. Claro. Y por cierto que cayó el viernes por la noche un chaparrón y aquí no ha entrado ni una gota de agua, ¿eh? Que conste. O sea que quiere decir que de momento está garantizado. Bueno, que sepáis que también han hecho un contrato la dueña del local con el... con la empresa que ha hecho lo del techo para que cada año limpien los tejados, para que no vuelva a ocurrir. Bueno, ahora ya llegó a vice, que está ya comenzó a trabajar ahora, ¿eh? Ahora, tarde, tarde. Porque antes estaba ya mucho tarde aquí trabajando. Entonces, ficou más tarde que menos. Mas disculpen el mío portugués, que ya saben que yo... Está muy bien. Lo que más me costó a mí falar fue yo. Tiene derecho a todo. Claro, los chutados tienen derecho a todo. ¿Eh? Muy bien. Es para hoy. Mira, Silvia, a mi neta, María, que fue para Portugal, ganó Erasmo. Ah, Erasmo. Sí. Y va a estar seis meses. Hoy, ella va a estar así, ¿eh? Por así. Si, igual. Pensa bien, ¿eh? Ahora ya está pasando bien. 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 Una As妳егда Máhior merece un respeto. Ecome. Merece un respeto, ¿eh? Porque si, no, ¿cómo vamos a comer la feijoada? A ver. Por qué la feijoada íamos a comerla? A dirmagouelo. ¡Ah, aquí está! Un pano queimado. ¿Se ocurre? No me voy a botar una pata, ¿qué es cierto? Es del chino. No, no. ¿Quién se atreve a me mexer en mi oreja? No, no. Yo no voy a botar la pata aquí. Aquí cada uno, la orelha, ella, el rabo. No, la pata. La pata. ¿El rabo qué y el rabo? ¿Quién? La pata. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo me gusta tu me��ó, la pata y el rabo, la pata. No, y vos, yoicito, pero no me pones. Último la lengua. La lengua pequeña. Viverina999999881. mir, quiero comprar una guarda aquí también. Para escurriar,s porque a vuestra Padre la tapeta no permite comprender. ¿O systems de la planta delete y de los fondos? Es una cara de tonta. ¿Puedo volver, Cinta? ¿Puedo volver, Cinta? Es una cara de boba. ¿Por qué? Porque yo estaba entendiendo. Cebola es muy grande ahí. Es una salsa para la farinha. Para la farofa. Ahora aquí la farofa aparece, el suelo, y esto igual. Con este color por la máquina aparece. Yo, como soy la reportera Tribulete, llevo el texto de mi madre. Y... Y... ... ... ... ... ...